El que ha sido tan promotor de esta bendita corriente de gracia El que nos ha llamado a ser Haris El que nos ha llamado a estar unidos El que nos ha estado llamando constantemente a ser uno Bendícelo a él también Señor Bendice toda la iglesia En sus diversos colores, formas Bendice esta barca en la cual estamos todos En la cual somos tan distintos Pero tú nos unes en el único y perfecto y sublime amor Gracias Señor Porque sé que bendices la iglesia y bendices la vida De todos los que estamos aquí Gracias Señor Todo esto Señor y lo que llevamos en lo profundo del corazón Lo ponemos en tus manos ante ti que vives y reinas Por los siglos de los siglos Así es hermanos Y hoy quiero invitarlos de manera muy especial A que podamos ofrendar Me dijeron Padre pida la ofrenda Yo voy a pedir la ofrenda Yo no hablo de malaquías ni nada de eso Porque no me gusta Pero yo sí creo que cuando nosotros damos Entonces Dios también da Dios devuelve Pero Padre si yo doy 100 Dios me va a dar 200 No sé Ojalá le dé 500 Pero lo que yo sí creo es que Dios siempre da Y estos encuentros mis hermanos Son encuentros costosos Son muy caros Estos cuentan mucha plata Estamos en los precios de la iglesia Pero cobran Entonces hay que pagar Hay que dar la ofrenda Y hay que ser generosos con esta ofrenda Yo le quiero invitar a que usted tome esa ofrenda Que usted quiere dar Esa generosa ofrenda No quiero escuchar monedas Nada de monedas Nada de monedas Eso La moneda no es de Dios Dilletos, billetos, billetos Como es su ofrenda en esta hora Y vamos a orar A dar gracias al Señor Por eso que nos ha regalado Señor yo te doy gracias Por esa ofrenda Que tú me permites compartir Con los hermanos Te pido que bendigas a mi familia Que bendigas a los míos A las personas que amo Solo tú me conoces Señor Y sabes Mis necesidades Hoy estoy dando No de lo que me sobra Sino de lo que tengo Señor Ayúdame a ser generoso en esta hora Y bendice A mi familia Que nunca falte el pan en casa Que nunca falte el vino Con fruticia Que nunca falte Señor en mi casa Ese mercado Esa despensa llena Bendice a todos Con los que comparto la vida Y permite que mi familia También sea bendecida Mis hermanos Mis sobrinos Mis amigos Que todos reciban Señor Siempre gracia Y bendición Amén El que solo tiene para dar moneda Pues den la moneda Pero los demás Que el Señor les bendiga Hasta frente En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Este es el momento De alegrar la mesa Con el Padre ¡Gracias! 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 Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios! Pues cada vez que celebramos el Memorial del Sacrificio de tu Hijo se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que tenemos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos, nos ayuden en el camino de la salvación, por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los poros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra. Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, del universo, del universo, de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 Dios del universo, de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Tomen y coman todos de él Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y con el Santo Padre, el Papa Francisco Nuestro Obispo Jorge Patricio Y todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se adivinieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu boca Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios San José, su esposo, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tu salabas Amén